¿Qué pasa si alguien se dispone a viajar por mar o en caravana? ¿Qué debe hacerlo pero sin decir la bendición de al-biur hametz? Y si tiene la intención de volver antes de Pesach, entonces debe hacer la revisión antes de irse para que no vuelva a casa en Erez Pesach y sea veina shmashot y no tenga tiempo para hacer un correcto biur. ¿Por qué? Porque en veina shmashot transcurren 18 minutos entre la shkia, la puesta del sol, y seta kohabin, la salida de las estrellas. Y jajamín prohíben hacer trabajos melajot en ese tiempo. El mejaver también agrega que hay quienes dicen que si viajará antes de Pesach por más de 30 días, no hay una obligación de buscar hametz si no tiene la intención de volver durante Pesach. De todas formas, si hay intención de volver a casa durante Pesach, requiere hacer una búsqueda. También, si un judío deja una casa que le pertenece a un no judío, dentro de los 30 días antes de Pesach, y se muda a una casa, ya sea en la misma ciudad o en otra ciudad, él no necesita revisar la casa del no judío, dado que cumplirá la mitzvah de Biur en la casa a la que se mudó, es decir, su nueva casa. Ahora, la fuente de esta lajá la encontramos en la Gemara, Pesachim, en la página 6a, que trae que Rab Yehuda dijo en nombre de Rab que uno que fijó, programó un viaje por mar o en camellos a través de una caravana, dentro de los 30 días antes de Pesach, requiere hacer Biur, pero Abay agrega que cuando dice que es dentro de los 30 días antes de Pesach, una persona debe hacer Biur, solo fue cuando tiene la cabana, la intención de volver a casa, pero si su intención no es la de volver a casa, entonces no es necesario que haga Biur Hametz. Y Rab ha explica que 30 días antes de Pesach, que se está exento de Biur solo, si no tiene la intención de volver, pero si tiene la intención de volver a casa, entonces incluso desde el principio de año, incluso más allá de 30 días antes de Pesach, está obligado a ser Biur. Y sobre esto el Bey Yosef, el Bey Yosef trae un majloque de una discusión entre Rashi y el Ran y Rambam, al clasificar cuando alguien está obligado a hacer una búsqueda adelantada del Hametz. De acuerdo a Rashi, cuando Rab ha dicho que no tiene la intención de volver, él estaba hablando de no volver durante Pesach, pero si alguien tiene la intención de volver durante Pesach, entonces incluso si se marcha antes de los 30 días previos a Pesach, debe llevar a cabo una correcta búsqueda. Pero de acuerdo al Ran y Rambam Maimonides, cuando Rab ha dicho que en Datolaxor, quiso decir que no regresará sino hasta después de Pesach. De todas formas, si pretende volver a casa durante o incluso antes de Pesach, requiere Biur en el caso que vuelva a casa en Ben Hashemashot y para así evitar que no tenga tiempo para hacer una correcta revisión. Ahora, en resumen, la alajá es como escribió el Shuhana Ruh. De todas formas, es recomendable consultar a su Rabino cómo proceder en un caso particular, en el caso que tengan que viajar justo antes de Pesach. Por último, podemos preguntarnos qué sucederá en el Hametz que será vendido a un no judío. Y la Mishnah Urat trae un Mahloque Tajaronín si uno debe hacer vedicá revisión en cuartos o armario que serán vendidos junto con el Hametz al no judío. De acuerdo al Mechor Jaim y el Jaim de Adán, debido a que los lugares aún no están vendidos, uno debe revisarlos. Está obligado a seguir revisando. De todas formas, el viniano Olam discute que uno no debe revisar esos lugares porque la venta de Hametz a un no judío cumple con la misba de destruir el Hametz. Y el Hatán Sofer también sostiene que no se debe hacer una revisión de esos lugares si se deja la revisión de otros lugares. Y el Eshel Abraham dice que este es el Minag, esta es la costumbre de Israel. Y finalmente, la Mishnah Urat concluye que de todas formas es mejor vender todos esos lugares el día 13 para de esta manera evitarnos cualquier tipo de problema. Besar Atayem, continuamos con una nueva lección en los próximos días con Tur. ¡Suscríbete al canal!